Les presento mi nueva colección de fútbol argentino Adrenalin XL 2013. Lote completo de 300 cartas comunes y 50 especiales. Espero que les guste. Lote completo de 300 cartas comunes y 50 especiales. Lote completo de 300 cartas comunes y 50 especiales. Lote completo de 300 cartas comunes y 50 especiales. Lote completo de 300 cartas comunes y 50 especiales. Lote completo de 400 cartas comunes y 50 especiales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!